Hola que tal amigas y amigos de todo Cusco, tierra querida, llegamos con el concierto total, solo, solito, solo, toda la noche, este 10 de septiembre, amigos no se olviden, este 10 de septiembre estamos para cantarles con todo cariño, todo lo que es parte de nuestro trabajo musical, en el respaldo de los tesoros del Perú, no se olviden, celebrando nuestro 15 años de trayectoria amigos, en el Cusco, el gran, solo, solito, solo, toda la noche, ahí nos vemos, chau, cuídense mucho. El último concierto total, toda la noche, solo, solito, solo, del más grande cantautor romántico del Perú, hijo predilecto de Espinar, Felipe Paujara Cruz, el Chinito, Chinito del Ande, celebrando su 15 aniversario artístico, y bodas de cristal. Domingo 10 de septiembre, en el local, mercado mayorista de productores de San Jerónimo, altura del paradero control, todos sus éxitos de sus 7 volúmenes, puestos en escena, primer y segundo volumen. No me digas adiós, linda rosita, chiquita linda, morsica, chiquita linda, ni quería ser una alegrima tuya, estoy buscando papel blanco para escribirla. Quinto y sexto volumen, siento que mi corazón es solo. Y sus exitazos, de su séptimo volumen. Vuela, vuela, mujer celosa, siempre será celosa Domingo 10 de septiembre En el local Mercado Mayorista de Productores de San Jerónimo Altura del Paradero Control San Jerónimo Desde las 4 de la tarde Este concierto total Solo, solito, solo del Chinito del Ande Ya no habrá más No dejes de verlo por última vez Garantizan Ventura Producciones y AAA Auspician Radio AAA 100.7 FM La Poderosa Radio 94.5 Cerveza Tres Cruces y Updike